Bienvenido a los vídeos del gremio Dark Souls del servidor Alma del prestigioso juego MMORPG por turnos Dofus. Hola, bienvenido. Soy Tren el Imperator, osamodas nivel 200 del gremio Dark Souls de Alma y hoy vamos a luchar y a conquistar la Caverna de las Bulbas, una dungeon en Pandala. Está situada en 19-22 al sur de Pandala. Esta dungeon es importante porque te da la recompensa de captura de almas al finalizarla. Importante ese hechizo para capturar mobs y para realizar la misión de la cosecha eterna. Esta dungeon consta de varias salas y es importante que al menos vengan dos personajes, ya que para la última sala es necesario que uno pise la baldosa para que los demás puedan entrar. También decir que para entrar es necesario hablar con Itúrico y darle la llave o el manojo de llaves. En la sala 1 nos encontraremos con Bulbomatorral, Bulbuflor, Aragnagua y Butambú. De aquí solo reseñar a la Aragnagua que nos quitará el cáncer. Esta dungeon la haré con cuatro personajes. Rayu Centauro, Anutrof nivel 200, Robina Hood, Okra nivel 194, Atila Grande, Anirusha nivel 200 y Toner Imperator, Rosamodas nivel 200. Vamos a enfrentar esta dungeon de las más fáciles, pero que solamente en la última sala se nos puede complicar. ¡Wow! Lanzamiento de monedas del Anutrof y ha eliminado al Bulbuflor. Con el otro andavo más alcance para utilizar la flecha explosiva. Y ahora el anotrof debería De matar a Bulbomatorral, ¡wow! Con esa pala masacrante Y con lanzamiento de monedas, acabar con los monstruos que faltaban, la Aragnawa y el Bulbambú. Efectivamente, acabamos esta primera sala, recogemos la recompensa. En esta sala 2 nos enfrentaremos a los ya conocidos Bulbomatorral, Bulbiflor y Bulbambú. Esta sala tampoco tiene mucho más, es muy facilita. Ahora utilizamos pala masacrante con anotrof para eliminar al Bulbiflor. Utilizaremos las dagas para eliminar al Bulbomatorral con el Ocra. Se ha quedado a muy poquito, ya que como ven, tiene las resistencias muy altas. Eliminamos a ese Bulbomatorral con fuego con el Anisa Palabra Prohibida. Nos vamos a por el Bulbiflor, con el que acabará el Osa Moda con su golpe de Krugidor. Y así se acaba la sala 2 de esta caverna de las Bulbas. Ojo a esta sala 3, que solo hay cupo para dos personajes del grupo por lucha. Y además es contra la Aragnawa, que quita alcance, y la Culebra, que se hará invisible dos turnos. Menos mal que tiene las resistencias negativas. En esta sala 3 habrá que intentar matar primero a la Culebra, para evitar así que esté oculta más de dos turnos. En este caso no va a poder ser posible. Ahí está, ven cómo se hace. Pero al menos conseguiremos matar a la Aragnawa para que no quite alcance. ¡Wow! 155 con cuervo. Vamos a intentar ver si está por aquí. Hemos visto que no. A lo mejor está más cerca. Ha venido por el otro lado. Y ya con el golpe de Krugidor, decimos adiós a la Culebra y hasta sala 3. En la sala 4, también debemos enfrentarnos a la Culebra, Bulbas, Aranagua y Bulbambú. Podemos recordar que el Aranagua quita alcance y que la Culebra estará durante dos turnos. Invisible. Lo primero que intentaremos será eliminar a la Culebra, 2.200 de vida, para que no se haga invisible. ¡Wow! Azteca 2.193. ¡Espectacular! Espectacular el Anutrof. Ahora le toca el turno a la Okra. Muy bien, dame cuenta que las resistencias de Bulbas Torral son muy altas. Atila intentará acabar con el Bulbas Torral, pero vamos a repetir, las resistencias son altísimas, menos el fuego. Ahora los a moda, acaba con el Bulbas Bamboo y con el Bulbas Torral. Para dejar al Anutrof, que con Azteca, acabe con la Aranagua y pasemos a la sala 5. Llegamos a la sala 5, donde no hay que luchar. Pero que si no queremos, si no hemos venido acompañados de otro personaje y queremos salir de la Mamorra, hablamos con Iturico y salimos de la Mamorra. En este caso, como hemos venido a más de uno, nos quedamos en la Mamorra. ¿Qué tenemos que hacer para pasar a la siguiente sala 6, donde está el Bulbas Broder, el jefe de esta Mamorra? Tenemos que llegar a la esquina superior izquierda, pero hay una valla. Pues tenemos que poner a un personaje en esa baldosa, a otro personaje en la otra baldosa, se bajará la compuerta y ya pasarán todos los personajes. Ahí está, perfecto. Y ahora ya solamente, ven, se ha subido por al quitárselo a estos personajes y ya con pinchar en la esquina superior izquierda, pasamos a la sala 6, donde está el jefe de la Azmorra, el Bulbas Broder. Ahí está, junto al Bulbas Broder y al Bulbas Broder. El Bulbas Broder tiene la capacidad de invocar a cualquier monstruo de la caverna de las Bulbas. El Bulbas Broder es un monstruo fácil de eliminar, pero hay que tener paciencia en los niveles bajos, porque invoca bastante. Eso puede, para los niveles bajos puede llegar a ser bastante molesto. Con la pala masacrante y con la pala del juicio. Dejamos al Bulbas Broder en uno que era hostima, que suerte ha tenido. Ahora con el Okra y su flecha explosiva acabamos con lo poco de vida que le quedaba al Bulbas Broder. No vamos a preocuparnos mucho. Creo que, como somos niveles altos, con un personaje que ataque fuerte suficiente. Acaba el Bulbas Broder de invocar al Bulbas Broder. 534 por esa masacrante, 226 para la del juicio y 184 por el lanzamiento de monedas. Ahora, a ese Bulbas Broder de 25 de resistencia de fuerza le metemos esa flecha castigadora y esa flecha destructora y se queda con 3 de vida, que se lo vamos a quitar con la flecha acosadora. Eliminamos la invocación y atacamos al Bulbas Broder, al que le queda muy poquito de vida. Atacamos con Azteca y terminamos con masacrante al Bulbo Matorral, más el lanzamiento de monedas. En esta ocasión, el que va a acabar con el Bulbo Matorral, esperemos que sea la Okra con la acosadora. Una vez acabada esta Dungeon, y haber recogido partes del Bulbig, tenemos que hablar nuevamente con el Bulbig Broder para salir de la Dungeon y haber aprendido, en nuestro caso ya lo teníamos aprendido, y haber aprendido el hechizo de captura de armas. Espero que este vídeo te haya servido, que lo pases bien en esta Dungeon. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!